Bueno, buenos días a todos, gracias por recibirme, gracias a ustedes siempre que están al lado nuestro y siempre nos acompañan en todo. Sé que por ahí me parece que te cansé un poco de tanto mandar fotos, pero es más que todo el mundo lo hace para compartir con las personas como ustedes que siempre nos tienen en cuenta, ¿no? Como así le mandé a amigos, a mucha gente que le he mandado la foto. Claro, porque Gerardo mientras estaba en el regimiento, allá en Sarmiento, allá en Sarmiento en la localidad, nos iba mandando fotos, imágenes, pero es totalmente entendible y por supuesto que compartimos esa emoción como nos pasaría a cualquiera cuando vamos a un lugar donde hemos vivido momentos sin duda muy fuertes. Entonces, contame, ¿cómo se da este viaje? ¿Quiénes viajaron? ¿Por qué viajaron? ¿A dónde fueron? Bueno, una noche me invitan a cenar a mí y a mi señora, dos veteranos de Montevoy, y bueno, yo le pregunto, le digo, ¿ustedes van para los 40 años de Malvinas? Porque cada dos años nosotros vamos. Si se puede, se va. Es una meta que ya tenemos puesta en mente, de no dejar ir porque para nosotros fue como nuestra segunda casa, en realidad. Así lo vivimos nosotros, los viven todos. ¿Cuántos estuvieron allí en Sarmiento? Del 2 de febrero que nos incorporamos hasta que después no nos dieron la baja, después de venir de Malvinas, en agosto nos dan la baja. Ustedes estaban prestando el servicio militar obligatorio en ese lugar. En el regimiento Infantería 25. Contame, ¿dónde es Sarmiento? Y Sarmiento queda de Comodoro, Rivadavia, unos 150 kilómetros más al sur sobre, digamos, la precordillera. ¿Son dos mil y pico de kilómetros? Dos mil kilómetros más o menos. ¿Es verdad que ese regimiento no está en el mismo lugar ahora que cuando estaba en el 82? Sí, es así el tema. Bueno, el regimiento se llama Regimiento Infantería 25 mecanizado ahora, porque antes era Regimiento Infantería 25. Ahora, la diferencia que antes nosotros éramos infantes, somos la primera línea cuando vos vas a combatir. Soldados de a pie. Exactamente, de a pie. Ahora está mecanizado, son unos vehículos a oruga, donde para que se orienten tipos tanques de guerra, no tienen el cañón, pero tienen una puerta rebatible atrás, donde entran entre 8 y 10 soldados. Es para transporte de soldados. Es transporte de soldados para llegar a un destino si hay una guerra. ¿Fueron en avión, me contabas antes? Fuimos en avión. Porque en auto estamos grandes para viajar tantos kilómetros. Sí, ya lo hice 6 años atrás, digo, no lo hago más bastante. Muy lejos. Bueno, ¿y ahí con qué se encontraron? Bueno, nosotros paramos justo en un hotel, digo, porque fuimos con nuestra señora, que siempre reagradecido, porque nos acompañaron y dijeron sí enseguida para acompañarnos con 3 veteranos más. Dos de Montevideo y uno de Jamezcray, así que hicimos un grupo hermoso, que la hemos pasado bárbaro. La verdad que de ahí se inicia todo para ir para los 40 años y estar en el acto del 28 de mayo, que es donde tanto nuestro regimiento, que toma Malvinas el 2 de abril, es el regimiento que entra en combate en el desembarco de los ingleses sobre la parte de Darwin. Ese regimiento, el 25, es el que desembarca. Exactamente. Y después también es el que va a atajar el primer ataque a los ingleses. Y, disculpá que me fui de la pregunta que vos me hiciste. El regimiento se componía de los infantes que éramos nosotros y al frente de la plaza de armas, mirando de frente hacia, digamos, al sur, está el grupo de artillería 9. Y, este, a una, al frente de la plana mayor, este, estaba el grupo de ingenieros 9, que son los que arman los puentes, en realidad. Este, así es. Y, bueno, el grupo del grupo de ingenieros 9 fue trasladado a Río, a Río, a Río, Río Macho. En otro, otro regimiento por ahí cerca. No, se llama, lo hicieron, le hicieron una unidad nueva y, este, y fue a parar ahí. Me mandaste algunas fotos, o seguramente a mucha gente más, encontrándote, por ejemplo, en algún momento con quien era tu jefe en el regimiento, tu jefe inmediato, un subteniente en aquel momento. Es así. ¿Cómo fue ese encuentro? Como te decía, nosotros éramos un grupo de ocho soldados, un suboficial que era un cabo que tenía dos años más que nosotros, tres años más que nosotros. Y un subteniente. ¿También jovencito? Jovencito, tenía cuatro, cinco años más que nosotros. ¿Qué subteniente que es el... El primer rango de oficial. Después de cabo. Ah, ¿cabos son suboficiales? Claro. Lo que el cabo es, para los suboficiales es el subteniente para los oficiales. Exactamente. Bien, arranca. O sea, son jóvenes, son jóvenes de 19, 22, 23 años. Claro, eran todos jovencitos también. ¿Y los encontraron a los dos? Yo ya tenía con mi... El cabo era... Este, ya tenía una relación. Para los 25 años había... Había ido, porque nunca más. Hice un contacto en... Para los 22 años en un acto que se realizó en Río Cuarto. Me encontré después de 22 años... ¿Con ese subteniente? No, con dos de mis compañeros, que no, porque son... Mis compañeros son todos del sur. Claro. Entonces, se te hace difícil poderte encontrar por la distancia. ¿En ese regimiento 25, que eran mayormente del sur, y algunos cordobeses? La mayoría, todos del sur, y la mayoría, todos cordobeses. Y bueno, entonces, al encontrarme con dos compañeros, que me conocen, y yo no... Me llamaban Marani, 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 me gritaban. ¿Te reconocieron? Me reconocieron, entonces me arrimé, pues sí. Cuando llego ahí cerca, lo conozco. Somos... Éramos compañeros de la sección. Yo digo, ¿qué...? Debe haber una conexión, ¿no? Porque ustedes compartieron, ¿cuánto? Unos meses apenas entre ustedes. Sí, sí. Si bien, los fuertes desde el momento y todo. Cuarenta y pico de años después, cuarenta años después, con todo lo que significa, cómo cambiamos todos de fisionomía, se reconocen. Hay algunos que lo... Eso no es tan común. Algunos vos los conocés, y me ha tocado que me llamaron por mi apellido, porque me conocían de otros muchachos, otros veteranos que estaban en la misma compañía, pero estábamos, como te dije, en una distinta sección. Sí, sí. Pero bueno, éramos conocidos, y yo por ahí me quedaba... ¿Y este cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Y él me conocía, y bueno, cuando después me decían el apellido, sí. Bueno, bueno, ahí... Y ustedes fueron ustedes ocho, cuatro veteranos con sus esposas. Exactamente. ¿Hubo otros soldados que fueron también para esta fecha? Sí, fuimos... Ex soldados. Sí, sí, la verdad que fue un grupo bastante numeroso, éramos arriba de unos doscientos más o menos que fuimos. Hay muchos también que fueron solos, otros en grupo, algunos con... mucho con sus esposas. ¿Y cómo los recibieron allá? Nada, nada, es algo indescriptible. Nosotros parábamos ahí en Sarmiento, este, en un hotel, y bueno, el hotel solamente nos daban el desayuno. Bueno, pero al decirnos que éramos veteranos, nos prestaban las vajillas para que nosotros a la noche comábamos ahí, íbamos a comprar la comida. Ah, ahí de la gente, de ahí hay un trato especial para los veteranos. Hay un trato especial por el tema que Sarmiento estaba un poquito retirado del regimiento, son dos kilómetros, está pegadito ahí nomás. Pero lo que pasa que en sí, el regimiento, Sarmiento lo tiene como acobijado el regimiento, y a sus soldados también, que hay ocho soldados que eran de Sarmiento. Entonces cuando vos decís, o te ven con una borra o algo que te distingue como veterano, como te saluda la gente... O como un prócer ahí. Exactamente. Vos ibas a algún lado y dices, ¿ustedes son veteranos? Sí, estuvieron en el 25, sí. Pase, pase, venga. Íbamos a comprar bebidas ahí para cuando cenábamos ahí en la noche, ahí en el hotel. Cómo nos atendían, siempre comprábamos alguna cerveza, comíamos unas pizzas ahí, nos prestaron los envases, no se da un problema, me la traen mañana. Total, le digo, vamos a volver. No nos vamos nunca. No nos vamos. Por cuatro días nos van a tener que aguantar. Usted no se haga un problema. Hace unos meses atrás, cuando hablamos con la familia de Osvaldo Bruno, nos contaban que también estuvieron allí, fueron a llevar la ceniza. Ahí es donde yo te digo, a donde fue trasladado el Grupo de Ingenieros 9, que ahora está en Río Mayo. Claro, no es Sarmiento propiamente dicho. Exactamente. Es Río Mayo, es otro pueblito, y donde ahí hicieron la parte del Grupo de Ingenieros 9, una unidad nueva. Claro. Eso así es que está, entonces. En Río Mayo, el Ingenieros 9, donde estaba Osvaldo. Claro. Y en Sarmiento quedó el Regimiento 25, donde estaban ustedes. Claro, y el Grupo de Artillería 9, sí, se disolvió el Grupo de Ingenieros 9, ya no existe más ahí. Ahí, pero se trasladó a Río Mayo. Se trasladó a Río Mayo. ¿Y qué es grande Sarmiento? ¿Cómo es la localidad? Sarmiento era, cuando nosotros era un pueblito muy chico, todo pedregucho, en esa vez, pero ahora tuvo una expansión grande por el tema del petróleo y de una ciudad más o menos de 25.000 habitantes, todo asfaltado, anduvimos recorriendo el bosque petrificado, la verdad que es muy lindo, fue un lugar que nosotros no conocíamos. Sí, sí. ¿Hubo algún acto de homenaje para ustedes allí? Sí, arrancó el 27 a la noche, en el pueblo, donde en un salón se hizo una réplica de la batalla de Darwin, después a las 11 y media de la noche hice una procesión de antorcha dentro del regimiento y en sí, el 28, ahí se hizo el acto central, donde estaba el jefe de la brigada, estaban los jefes de distintas secciones, como te dije, estaba el subteniente Gómez Centurión, el general de la brigada, el coronel, el general Reyes, que era la sección de José Luis Alarcón, y bueno, ya a mí me tocó después de 40 años encontrarme con mi jefe, que era el subteniente Brach, que él siguió su carrera militar y llegaba hasta coronel, y después, digamos, llega un momento que por ahí el Estado tiene que pagar más porque tiene que subir de rango, entonces los jubilan. Los retiraron. Sí, los retiraron, sí. ¿De aquí después fuiste vos solo? No, fue Alarcón, fue Lucero y fue Borgiani. Fue Borgiani, la verdad que me puse muy contento porque después de tantos años, él se ve que tenía una herida muy grande en su corazón, entonces le hizo bien ir al acto del 2 de abril acá, que él no compartía, pero bueno, yo lo entiendo porque a veces cada uno tiene sus cosas y por ahí le gusta o no le gusta y uno se encierra y para mí, yo, mi propio pensamiento me parece que es peor cuando vos te encerrás y no contás lo que tenés adentro. Bueno, eso pasa con la guerra como pasa con muchas dolencias que uno puede tener adentro y que cuesta sacarlas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, lo bueno es que Luis empezó a abrirse. Empezó a abrirse. Cuando yo lo vi me sorprendí y bueno, me puse recontento a verlo. Le digo, sí, encontré y después me pusimos a charlar y dice, uy, estoy recontento porque me encontré con los compañeros y me dice, me faltó uno solo. Bueno, viste Luis, le digo, que hay que pensar, le digo, de ahora en más, ya que te animaste, largaste, ahora no tenés que quedarte, le digo, tenés que seguir compartiendo y él me daba la razón, ¿no? Bueno, lo bueno es que estos 40 años me parece que sirvieron por lo menos para eso. Ya fueron positivos y logramos que un soldado haya abierto su corazón y empezado a sanar sus heridas. Exactamente. Antes, fuera de micrófono, nos estabas contando una anécdota que te cortamos porque justo empezábamos al aire, de una imagen de la Virgen de Luján. Sí. Contame cómo es esa historia. Nosotros tenemos una réplica de la Virgen de Luján en Malvinas. ¿La llevaron con ustedes allá? La llevamos con nosotros. Esa imagen, después que termina la guerra, un investigador de Buenos Aires la entra a buscar y empezó directamente acá en la Argentina a ver si alguno tenía esa imagen, si la pudo rescatar. Bueno, nadie supo responderle y entonces busca por otro lado, empieza por el lado de Inglaterra. Claro. Que se le habían llevado ellos. Exactamente. Si no estaba acá, se la llevaron a ellos. Supuestamente tenía la bestia en Inglaterra. Entonces, se contacta, me acuerdo, con alguien de la iglesia y entonces ese sacerdote o no sé quién, ligado a la iglesia, entra a investigar en Inglaterra hasta que da en una ciudad de Inglaterra y estaba la imagen de la Virgen. Esa misma que habían llevado a Malvinas. Esa misma imagen estaba allá. ¿Y la pudieron recuperar? Claro. Después se hizo todos los contactos con el arzobispado de Buenos Aires y la va a buscar Inglaterra, la lleva a Roma, la recibe el Papa Francisco y ahí de acá viaja el padre Vicente Torrens con un soldado. ¿Un soldado de esa época? Claro, que estaba conmigo, digamos, dentro de la compañía nuestra, que somos re amigos, yo lo iba a visitar a la casa, él vino a mi casa y bueno, la van a buscar a la imagen a Roma con el padre Vicente y la traen acá a la Argentina y ellos sí llevan, le pide la parte católica de Inglaterra que le devuelvan una imagen similar en cambio, una réplica de la Virgen de Luján, entonces le dan una réplica de la Virgen de Luján. Me contabas antes también fuera de micrófono la historia de este soldado que quedó tapado por una bomba. El 1 de mayo cuando se inicia la guerra y que fue el primer ataque que inician los ingleses con los aviones Vulcan que tiran bombas de mil y quinientos kilos más o menos, que hacen unos cráteres que entra más o menos un camión para que te de una idea, según en qué zona caía, si era una zona media rocosa, el hueco que te dejaba era un poco chico, pero si en la turo o en la arena, date una idea que caía un camión adentro. Entonces bueno, cuando el cese del fuego del bombardeo, ese fue más o menos a las nueve de la mañana, que hicieron el último ataque ellos, del primero de mayo, bueno, cada jefe de su sección sale a verificar y a preguntar, bueno, a ver, yo tengo ocho soldados a cargo, bueno, es tal y tal y tal y tal, bueno. Hacer un conteo. Un conteo para ver si están todos los soldados. Y en esa sección faltaban dos soldados. Entonces los entran a buscar y no los encontraban. Resulta que a ellos les cae una bomba muy cerca y los tapa de arena. Y ellos, en el instinto, tenían una manta poncho y se alcanzan a tapar. Entonces quedan sepultados bajo la arena. Pero bajo la manta. Bajo la manta. Claro. Pero llega un momento, bueno, salimos a buscar todos, porque dice que faltaban dos soldados y no había rastro de ellos. Ni de cuerpo, ni de arma, ni de nada. Entonces entramos a buscar. Entonces él empieza, en Palacio, que es el que más conocido tengo, como te comentaba antes, empiezan a gritar, a pedir auxilio, pero nadie los escuchaba. Nadie los escuchaba. ¿Ellos tenían abajo tierra? Abajo tierra estaban, abajo de la arena. Entonces llega un momento que se van quedando sin oxígeno y el otro soldado, que era Ortiz, estaba muy desesperado. Entonces Palacio lo trataba de calmar y le decía, calmate, porque estamos consumiendo todo el oxígeno. Entonces llega un momento que ya se van medio como desvaneciendo y se despiden. ¿Entre ellos? Entre ellos se despiden. ¿Todo esto abajo de la arena? Abajo de la arena, abajo de los metros uno del otro. Uno del otro. Estaban abrazados. Ah. Entonces se van despidiendo, él se despide, se van despidiendo los dos, empiezan a llorar y a despedirse. Entonces, en un momento, ellos sienten ruido arriba, es como si hablaran y ahí arriba alguien sentían como paso. Y entran a gritar pidiendo auxilio. Y el que estaba pasando justamente ahí, alcanza a escuchar los gritos. Entonces, acá, 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 empieza a gritar, acá hay algo, acá están. Entonces fuimos todos con las palitas, entramos a cavar y gracias a Dios los rescatamos debajo de la arena. Ah, mierda. Esa es una historia que te conmueve, ¿no? Uf. La verdad que... Eso estar al borde de la muerte. Al borde de la muerte. Eso sí que, el primero de mayo... ¿Eso fue el primero de mayo? El primero de mayo. La señora le hace como su primer cumpleaños, digamos. Y claro. Nació de nuevo. La vuelta de haber nacido otra vez. Todos los primeros de mayo le festeja, la señora y su familia le festeja el cumpleaños. Un nuevo cumpleaños. Un nuevo cumpleaños. ¿Cómo se llama ese soldado Ortiz? Jorge Palacio y Ortiz. ¿De dónde son? Son de Comodoro Rivadavia. Ah, de ahí mismo. Sí, Ortiz no me acuerdo bien. Eso no me acuerdo. Sí, sí. Pero sí Palacio porque tengo una relación muy estrecha yo. Sí, sí. Él es de Comodoro. Bueno, Paya, la verdad es que cada vez que charlamos hay alguna historia nueva, ¿no? Sí. Es tremendo. Sí. Te vamos a invitar a vos. Bueno, vamos a ir renovando estas charlas con los muchachos porque cada uno debe tener alguna de estas historias conmovedoras de lo que pasó ahí. Sí, sí. Porque además es bueno, me parece, ¿no? Esto que hablábamos antes de sanar, de abrir. Sí, sí. Y qué sirve para que nosotros entendamos, ¿no? Desde los que nos quedamos acá en la comodidad del abrigo, qué es lo que pasó allá en Malvinas. Sí, y a mí me faltaba algo, era encontrarme con mi jefe de grupo. Y te encontraste ahora. Bueno, Paya, antes que nos larguemos a llorar todos, te vamos a agradecer mucho todo esto. Te agradezco. Y qué bueno que lo puedan compartir con sus compañeros, que se puedan seguir encontrando. Sí, sí, nos encontramos y después el 27 de la noche nos invitaron a comer otro compañero que tengo que está en Comodoro. Nos recibió, comimos un asado todos juntos, nuestro jefe, tres o cuatro de la sección nuestra. Este, nada, fue algo remotivo. Y después, lo triste, la despedida. La despedida otra vez. Otra vez, cuando decir. Sí, sí. ¿Cuándo me voy a volver a encontrar? A extrañar de nuevo. Exactamente. Eso fue lo más duro. Cuando deciste, bueno, nos despedimos porque nos vamos. Pues el año que viene habrá que ir de nuevo, Paya. Sí, vamos a tratar. Eso es lo que ahora uno del grupo dice, bueno, vamos a iniciar, dice, estamos contactados, pero vamos a hacer grupo de WhatsApp justamente con el grupo nuestro para mantenernos en contacto y para tratar de juntarnos lo más seguido posible, que no esperar tres, cuatro, cinco años y encontrarnos en el regimiento, no. Y tratemos de ubicarnos más o menos a mitad camino, como hay, uno de los jefes nuestros está en Bahía Blanca y encontrarnos en Bahía, que tenemos mil kilómetros, mil cien, entonces las repartimos. Y así viajan todos, si no tienen que ir a ustedes. Claro, exactamente, exactamente, sí, sí. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. Agradecido a ustedes, agradecido a mi esposa, que me acompañó mucho. Tengo un agradecimiento muy grande hacia ella, porque me acompaña en todo momento. La verdad que ella vivió al lado mío este momento tan feliz que fue para mí. Y haber compartido con ella todos estos tres días fue algo imborrable, que uno no te puedo explicar lo que corre adentro mío, la emoción de todos estos tres días compartirlo con ella, ¿no? No se explican las emociones, no se sienten. No, 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 no hay explicación, no hay explicación. No, gracias a ustedes, una vez más, disculpá, por ahí uno quería que sepan y compartan con nosotros la vivencia de estos cuatro días que nosotros pasamos allá. La verdad que fue maravilloso, una vez más, re agradecido con vos, con vos también, a la audiencia, también con mi pueblo, compartir este momento. Y agradecerles, como te digo siempre, voy a estar siempre agradecido de ustedes, porque siempre están al lado nuestro.